Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Y si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo Te quiero, te quiero Desde la plaza de Italia, no se para de gritar Que esta plaza manchada de sangre, ahora se llama dignidad Es la sangre de los que luchan por un mundo mejor La sangre del pueblo de Chile, que por fin se despertó La sangre del pueblo de Chile, que por fin se despertó Adelante compañeros, ya nadie os puede parar Contra este guerrero asesino, que la historia no olvidará Adelante compañeras, imprescindible vuestro valor Porque sois las penas del pueblo, que alimentan su corazón La bestia será implacable Para ella no existe el perdón Le encanta y dolor a sangre, como buen depredador Los cuervos son infarmados Los ojos os sacarán Porque quieren al pueblo ciego Y que no vean la realidad Pero tarde llegó el asesino Porque su crimen el pueblo vio En Chile, Argentina, Colombia En Bolivia o Ecuador En Siria, Haití, Honduras Palestina o Salvador Levanten los pueblos, hermanos Porque mañana vendrán por ti Respeto a la primera línea Que está dispuesta a morir Levanten los pueblos, hermanos Porque mañana vendrán por ti Porque no solo te roban la vida Sin un futuro donde beber Porque no solo te roban la vida Sin un futuro donde beber Adelante compañeros Adelante compañeros Ya nadie os puede parar Contra este gobierno asesino Que la historia no olvidará Adelante compañeras Imprescindible vuestro valor Porque sois las penas del pueblo Y alimentar antzuko Adelante compañeros Y alimentar antzuko Gracias por ver el video.